El gobierno de Guatemala presentó un plan para prevenir la migración de menores. La estrategia también incluye atención a los niños y adolescentes que sean repatriados de Estados Unidos para que se inserten al sistema educativo. La presentación de este programa tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Cultura y en ella participó el presidente Jimmy Morales, su esposa y primera dama Patricia de Morales y la ministra de Trabajo Leticia Telguario, entre otros funcionarios. La migración irregular de los menores, según explicó el coordinador presidencial del tema migrante Marvin Mérida, se debe a asuntos económicos como el desempleo, la pobreza y la falta de acceso a los servicios básicos. Es por ello que el protocolo nacional, dado a conocer, busca la atención de los niños y adolescentes migrantes. Según los datos ofrecidos por Mérida, durante el 2016, más de 35.200 guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos, algunos después de vivir muchos años en el país del norte.